Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. pero no tiene mainidad. Las zonas han hecho una deuda. Son los mastodonos se renuncian a mi marca, mi distancia. Gracias por hacerlo. Más de químpo loka, tot teolkáwan, tot kalme káwan, tot lachkówan, tot elpochkáwan, tot cuíka káwan, y juan ma-moslel káwa oncelele, juan atomsanne mahtek sawa, kinikwa kishogáns toyanguiktona. Intatsitsinn, juan innatsitsinn, man aike kahuaka kimilisque intelspohand.